Debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, la NFL anunció la cancelación de todos sus Juegos Internacionales a celebrarse en México y Londres durante la temporada de 2020. A través de un comunicado, la NFL México anunció que los Juegos serán efectuados dentro del territorio estadounidense como medida de precaución, pero que esperan volver a celebrar partidos en tierras extranjeras a partir del 2021. La NFL anunció hoy que llevará a cabo todos sus Juegos de la temporada 2020 en Estados Unidos, en donde implementará un mismo protocolo enfocado en el bienestar de los jugadores, personal de la liga y aficionados. El juego, programado para este año en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, se realizará en la temporada 2021. Tras el incidente en 2018, en el cual se canceló el partido entre jefes de Kansas City y carneros de Los Ángeles, la NFL había regresado a nuestro país en 2019, pero debido a la pandemia del COVID-19 y a un posible rebrote, anunció su retorno hasta 2021. En los próximos días, la liga anunciará su calendario para la temporada del 2020, en el cual todos sus encuentros serán al interior de los Estados Unidos.